No sé si soy el más chico. Yo celebro, celebro esta convocatoria, esta convocatoria a una institución ciudadana, como es el Consejo Económico y Social, previsto, previsto en las, en la Carta Orgánica Municipal. Esta es la primera convocatoria y me parece sumamente auspiciosa. La situación que ha vivido la ciudad de Córdoba, la provincia, lo que vive el país, amerita de que generemos estos espacios de diálogo transversales, donde estén absolutamente representados todos los actores sociales, desde los sindicatos, pasando por los empresarios, la universidad, las ONG, todos aquellos que de una manera u otra conviven, participan y son actores de la vida en sociedad en la ciudad de Córdoba. Aunque se previó desde hace mucho tiempo, recién hoy, representantes de diferentes sectores se reunieron en el Consejo Económico Social de Córdoba. Se dispuso en esta reunión que en una próxima se elegirán autoridades y entrará el Consejo a funcionar regularmente. En esta ocasión lo presidió el Intendente Mestre. Y esto no es un síntoma de debilidad. Esto tiene que ver con un convencimiento que tengo. Que la ciudad, el país y la Argentina va a salir adelante si todos nos tomamos del brazo y realmente trabajamos y construimos sobre la base de las coincidencias. Es imposible recuperarla a la ciudad si no hay un trabajo macomunado. Y los hechos acaecidos en los últimos días, que demuestran claramente mensajes que la sociedad nos va mandando, desde las elecciones, por ejemplo, que uno puede observar una fragmentación del voto, posteriormente una situación que se da con reclamos en donde tal vez podrían haber sido atendidos con mayor celeridad, pero que evidentemente hay un anclaje en la sociedad donde nos está faltando la autoridad. Gracias por ver el video.